Fahrenheit 89.5 con Jacqueline Callejas y Rubén Canto Hola muy buenos días, hola Jackie Hola Rubén, buenos días y buenos días a quienes nos escuchan en la radio Estamos en Fahrenheit 89.5 y hoy vamos a hablar de una autora muy interesante La autora se llama Liliana Bodoc, su verdadero nombre es Liliana Chiaveta Pero bueno, maneja el nombre artístico de Liliana Bodoc Ella fue una escritora argentina que falleció en 2018 También fue poeta y se especializó en la literatura juvenil y adulta Destacó con la trilogía La Saga de los Confines Que es con la que vamos a hablar hoy de la primera parte de la saga Y bueno, se volvió una revelación argentina en el género de la épica Creo que hizo que mucha gente volteara a ver a Argentina y a Sudamérica Como un país donde podía describirse literatura épica, ¿no? Sí, además porque no es muy común ver que se escriba este género en Latinoamérica Por lo general creo que las referencias que tenemos siempre son más de Europa o de Estados Unidos Y sobre todo grandes referentes como J.R.R. Tolkien Y bueno, esta Liliana Bodoc es como una revelación dentro de la épica y sobre todo en Argentina Y bueno, ganó muchísimos premios con esta primera saga que publicó Que además, algo muy interesante es que la publicó a los 40 años El primer libro que ella publicó de esta saga y de su carrera literaria fue a los 40 años Y a partir de ahí, pues empezó a recibir muchos premios Por ejemplo, con esta saga que creo que no hemos mencionado el nombre Pero se llama La Saga de los Confines Ganó el premio Mejor Obra Literaria Juvenil por la Fundación El Libro En la Feria del Libro de Buenos Aires Y bueno, varios otros premios más Que bueno, la llevaron a volverse muy llamativa Incluso para escritores de este género como Úrsula Calegin Y que en algún momento llegó a prologar un libro de ella Pero bueno, en este libro empieza con una familia en un continente Que se llama Las Tierras Fértiles Y bueno, que tiene muchos parecidos también como con el continente de Latinoamérica Bueno, con América y con Latinoamérica específicamente Y bueno, esta familia se está preparando para unas fiestas En las que agradecen a la lluvia por todas las bondades que les trae Y bueno, dentro de las preparaciones El papá, como el padre de familia de esta familia o de este clan Tiene una premonición Y piensa que va a pasar algo próximamente Y bueno, la premonición que se le presenta es que Sus tierras van a sufrir una invasión Y bueno, poco a poco vamos viendo que esta invasión Va siendo por personas extranjeras de otro continente Que además propagan como la maldad La enfermedad Y bueno, resulta como muy curiosa todas estas como relaciones Que se pueden hacer también como con la historia de Latinoamérica Y de la invasión Y sobre todo, bueno, justamente Liriana Bodoc Ella afirma que sí se vio muy inspirada por la historia de Latinoamérica Pero también justo este libro se publicó en el 2000 Y unos años antes, en 1992 Pues se cumplieron 500 años del descubrimiento de América Y cambió un poco la perspectiva de llamar descubrimiento de América Y más bien una postura más crítica En la que pues sabíamos que los extranjeros pues llegaron también a A querer erradicar la cultura Como un genocidio Ajá, sí Y bueno, ella se vio muy inspirada como por este hecho Y también como por sus posturas políticas Entonces mucho de eso lo vemos reflejado aquí Pero pues en una historia muy fantástica En donde hay magia En donde hay pues peleas Y bueno, las armas incluso que utilizan los extranjeros Son muy parecidas a las que utilizaron en aquel momento Son armas de fuego Y las personas que habitan en este continente En las tierras fértiles Pues tienen armas un poco más como mágicas Por así decirlo Y bueno, no sé Me resulta como muy interesante esta forma De hacerle referencia a estos hechos históricos que ocurrieron Pero de una forma pues muy fantástica Bueno, como dato curioso Yo vi que, ya comentó en un periódico O en una entrevista Dijo, leí a Tolkien Y escribí la saga de los confines Y bueno, ella consideraba que Tolkien Tenía un rasgo muy eurocéntricos Patriarcales Era una visión muy aria Eclesiástica Y me gusta que ella se haya lanzado A crear una saga Desde su región, ¿no? Sí, y además pues Sí, sí investigó mucho O sea, no solamente lo sacó así como de la fantasía Sino que leyó mucho sobre la cultura maya Azteca Y también dice aquí que de la cultura mapuche Y mucho de eso lo podemos ver reflejado en los personajes En el estilo de vida de esta historia En la economía incluso Incluso muchos de los nombres que aparecen ahí Tienen como influencias o referencias a culturas indígenas Y son nombres que podríamos bien escuchar en otras culturas Y bueno, algo también que me parece muy interesante Es que en la provincia de Mendoza Que es en donde ella falleció Allá en Argentina Declararon el 21 de julio Que es su 60º aniversario de nacimiento Día provincial del libro En honor a Liliana Bodoc Como pues esta figura Que dejó también pues una Una carrera y varios Una obra muy interesante, ¿no? Como para toda Latinoamérica No solo para Argentina Ya para ir cerrando Jackie, ¿cómo fue que llegaste a los días del venado? Al primer libro de la saga Pues creo que lo escuché En una booktuber que sigo Que creo que ya hemos mencionado Se llama Sputnik Bueno, Alejandra Arevalo Ella en algún momento Mencionó que le había fascinado mucho Esta saga Y no sé, de ahí como que Empecé a ver más referencias de ella Y luego también ver que tenía esta relación Con Úrsula K. Leggin Que es otra autora que ya había leído antes Y que también hace literatura fantástica Me llamó mucho la atención Y ya cuando la leí Sí me quedé así como de ¡Wow! Qué mal que no la haya leído antes Pero bueno Llegó en su momento Entonces bueno Le recordamos Liliana Bodoc Recomendamos Los días del venado Que forma parte de la saga Los confines La saga de los confines más bien Sí Y bueno También Pues todos los libros De Liliana Bodoc Creo que son muy interesantes Y pues Si les interesa La literatura fantástica O si les interesaría ver Representaciones Desde la historia de Latinoamérica Pero desde otros géneros Pues les recomendamos mucho A Liliana Bodoc Y pues muchas gracias por vernos Hasta luego Que estén bien Adiós ¡Gracias! Chacias Chacias ¡Gracias!